Para que vuelva la felicidad Abra por favor ¡Pueblo! Vengo a levantarle el castigo, Penélope María Hernández me lo suplicó Anda, anda, sal de ahí ¡Es la alarma de incendio! ¿Algo explotó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuego! ¿Qué pasa? Incendiando la cárcel Señora directora, nos vamos a morir todas ¡No! Nos vamos a morir quemadas ¡No! ¡Hay que salir de aquí enseguida! Esto es como una trampa mortal ¡Vámonos! 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 ¡Detuego es incontrolable! ¡Aquí la compañía! 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 ¡¡Sácaso! ¡Apártese! ¡Estos seguidos! ¡Parece que fueron en la cocina! ¡Señora, señora! ¡Estoy un tanque de gas! ¡Esto se está convirtiendo en una infierta! ¡Samo! 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 ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir que me vas a dar! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No, no, no! 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 ¡La llana del barrio se cae en el fuego! ¡Ay, que hay algo! ¡Te salvó, Penélope! ¡Hay que sacarla! ¿Pero cómo lo hacemos? ¡No podemos hacer nada! ¡El fuego nos va a devorar a nosotras! ¡Y nosotros le damos la vida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡María! 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 ¡Estás viva! ¡Contéstame! ¡María! 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 ¡Apare! ¡No aprovechen la confusión para jugarse! ¡Rápido, vigílenlos bien! ¡No quedó ninguna de las ventas! ¡Pienso que no! ¡Las niñas están quemando! ¡No nos están quemando por ella! ¡Mejor ayuda a la que está desvaneando! ¿Para qué perdemos tiempo? ¡No! ¡Es cierto! ¡Ojúrense! ¡Tenemos que aprovechar la confusión para huir rápido! ¡Aquí están las presas que trataban de escapar, señora directora! ¡Háganse cargo de ellas! ¡Rápido, rápido! ¡Muévanse! ¿Habrán logrado huir otra señora directora? Tendremos que reunirlas a todas para pasar lista. Se perdió la dirección, todo el archivo, la ropería, la sala de celadoras, la cocina, parte del comedor, toda el ala derecha externa. Niños, el frente no sufrió daños. Señora, ya pasamos lista. ¿Están todas las internas? ¿Las ambulancias? Se llevaron a cinco lesionadas, pero faltan cuatro. ¿Quiénes? Justina Mejía, Salvadora Félix, Torcuata Fajardo y... María Hernández. ¿También María Hernández? ¡Dios! Pero si mañana salí en libertad. Seguramente lograron escaparse o murieron quemadas. Llévenos por la parte de atrás. ¿No oíste que solo la familia, Agrippina? ¡Pero Veracruz! ¡Nosotros no somos parientes, comadre! Dios las tenga en su seno a las cuatro. Señora directora. Licenciado de la Vega. ¿Qué pasó con la señora María? ¿La encontraron? Por favor, señora, diga lo que sea. ¿Cómo está María? María... está muerta.